¿Cómo les va? Bien, bien. Acá estamos. Buen día. Bueno, le contamos a la gente que hay un área del Hospital Julio de Bedia que es nueva, ¿no? Empezó con esta gestión y que es muy importante porque tiene que ver un poco con la conexión entre la comunidad y el hospital, ¿no? Sí, buen día. La idea es venir a contarles de este servicio nuevo que lleva menos de un año, que se llama SAPS, Servicio de Áreas Programáticas y Redes en Salud, que está pensado desde la lógica, desde el enfoque de la atención primaria de la salud. ¿Qué implica eso? Fortalecer todas las medidas que tengan que ver con la promoción, con la prevención, con el abordaje integral de la salud y como que tiene líneas pautadas muy claras de trabajo. Por un lado, hacia el interior del efector, o sea, hacia dentro del hospital, esto de no ser una célula aislada, que el servicio esté vinculado con otros servicios, articulado, que se creen espacios que pueden ser dispositivos, consejería, como el que venimos a presentar hoy, que ya a mí lo les va a ampliar, que está articulado con el servicio de endocrinología, con la región sanitaria 2, con la implementación de programas provinciales, y hacia el exterior, o sea, hacia la comunidad, trabajar en este marco de la PES implica la intersectorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar con las instituciones. Por ejemplo, las instituciones educativas, los clubes, las bibliotecas populares. Así que, bueno, esa es la idea de tender puentes entre el hospital y la comunidad. Que el hospital no sea un lugar solamente al que se va cuando una persona se enferma desde la enfermedad, digamos, sino también que haya una conexión desde la prevención, desde la promoción, que también es algo fundamental en la salud. Tal cual ver lo que decíamos el otro día, no la mirada desde la enfermedad, sino desde esta visión de la promoción, desde la prevención, desde la participación, además, y que de hecho es garantizar el acceso a los servicios, al hospital y el derecho a la salud. Totalmente, totalmente. Así que contanos un poco, Milo, de qué se trata este nuevo espacio. Bueno, les voy a contar un poquito. Este espacio, si bien surgió de manera espontánea en octubre del año pasado, donde empezábamos a recibir algunas consultas sobre un poco el tema de los tratamientos de hormonización, específicamente, por ahí algunas consultas por algunas cirugías que tienen que ver con modificaciones corporales y asesoramientos en lo que tenía que ver con derechos, como por ejemplo, la rectificación del DNI. A raíz de esto, lo que hicimos fue empezar a armar un proyecto con ciertas líneas que tenían que ver con cómo generar promoción de los derechos, un espacio de información donde se pudieran asesorar y también ver cómo articulábamos esto con las necesidades de las personas que venían, con la importancia de generar ciertos espacios de conocimiento y de articulación adentro del hospital mismo. Entonces, una de las cosas que hicimos el año pasado fue empezar a generar contactos con otros servicios y empezar a ver cómo podíamos nosotros, desde el espacio del SAP, ofrecer alguna articulación que pudiera mejorar la atención en esos servicios. Así que, bueno, fue un trabajo, digo, porque por ahí, una vez el estreno, pero es un trabajo que viene desde octubre del año pasado, proyectos que se piensan y ver cómo se encaran todos los temas desde una lógica responsable, lleva muchos meses. Sí, desde ese momento es que estuvimos haciendo relevamiento de información y decidimos, a partir de ahora, de la semana que viene, tener un espacio definido con un nombre que es el espacio de acompañamiento en salud integral y derechos para el colectivo LGBT con un horario puntual y con un espacio físico donde pudiéramos recibir a las personas. ¿En qué consiste este espacio? El espacio consiste, por un lado, desde adentro de lo que es el hospital, poder articular, como bien dije, con todos los otros servicios para poder generar una mejora en la calidad de esos servicios que tienen que ver con el acceso a la salud del colectivo LGBT. Y por otro lado, es tener un espacio donde podamos recibir a las personas del colectivo LGBT con sus consultas que pueden tener que ver con la salud o con los derechos en general. Una de las cosas que suele suceder es que las personas del colectivo LGBT, ya sea por su identidad, por su orientación sexual o hasta por su expresión de género, pueden llegar a recibir, con intenciones o no, actos discriminatorios. Puede ser por desconocimientos o no, pero eso lo que genera es que la gente por ahí evite algunos espacios. Puede suceder en los centros de salud y en el sistema de salud que hay barreras que hacen que las personas del colectivo LGBT no puedan acceder al sistema de salud, específicamente por esto, por actos de discriminación que pueden ser por desconocimiento o no. Entonces, la idea nuestra es poder romper un poco esa barrera, empezar a generar más herramientas para que haya acceso y eso lo vamos generando desde brindar herramientas de conocimiento y de información hacia dentro del sector para el personal de salud que pueda romper un poco esos límites que se generan cuando las personas van al sistema de salud, brindando conocimiento sobre la diversidad. Y por otro lado, invitar a las personas a que se puedan acercar al espacio con las dudas que tengan y desde ahí poder desplegar todas las herramientas que tengamos nosotros para generar un acceso más integral. Por ejemplo, una de las cosas puntuales son los tratamientos de hormonización del servicio de endocrinología. A muchas personas, por ahí no saben que existe el tratamiento. El tratamiento de hormonización en el hospital de acá es el único que hay en toda la región sanitaria. Entonces, se recibe gente de varios partidos. Hay gente que no sabe que está, entonces la idea es informarle sobre los tratamientos de hormonización. Estamos articulando constantemente con la endocrinóloga del hospital, brindando la información que se necesita. Y a partir de ahí poder hacer gestiones de turnos. Importante también saber que el nombre de la persona se ingrese correctamente. Por ejemplo, personas trans que no tienen la rectificación. Eso se articula con turnos. Lo mismo con la parte de laboratorio. Entonces, eso es alguna de las cosas que podemos llegar a hacer dentro del espacio. Y qué importante, porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Es un lugar donde las personas van a ser recibidas, bien recibidas, respetuosamente recibidas. Y por eso es tan importante difundirlo y poner en marcha este tipo de espacio. Sí, sí. Lo importante es, nosotros vamos a estar en el hospital los miércoles y los jueves de 9 a 11 horas en un espacio físico propio que está en el hall de entrada del hospital. Ni bien se ingresa al hospital, en la primera puertita de la izquierda, en la parte de enfrente de lo que es turnos, vamos a estar ahí para poder recibir las consultas y articular desde ahí lo que sea necesario. ¿En el hospital por consentino, digamos, en la entrada? Sí, 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 por la entrada principal. Perfecto. Así que miércoles y jueves de 9 a 11. Sí, a su vez tenemos las redes, o sea, tenemos un correo electrónico y un Instagram que nos pueden escribir porque como es un hospital provincial y es el único de la región, hay gente de otros lados que puede tener consultas y no puede llegar hasta el hospital o la gente de los pueblos también. Entonces, tenemos un Instagram que es saps.juliodvedia y un correo que es sapsjuliodevedia.gmail.com donde pueden hacer consultas para que podamos concretar tal vez alguna consulta virtual o telefónica. La idea es poder usar todos los medios que tengamos para poder generar el servicio. Sí, simplificar. Sí. Bueno, espectacular este nuevo espacio, el funcionamiento del Saps, que también ha puesto en agenda muchísimos temas durante el 2021, también durante este 2022 y que sigue trabajando, así que les agradecemos enormemente por haber estado acá contándonos las últimas novedades.